¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Esta noche nos visita para una conversación íntima y cercana la actriz y exitosa conductora de televisión, Kathy Salosny. En exclusiva nos hablará de su nuevo libro que aborda temas personales, como le fue el abuso que sufrió ella y su hermana por parte de su padre. El abuso no es un espectáculo. Así se titula la historia personal de la animadora. Narrando en primera persona sus vivencias de luces y sombras, donde abordará parte íntima de su vida que la ha perseguido desde su infancia. Pero no solo eso, sino que también hablaremos de distintos aspectos de la vida de Kathy. Cómo enfrentó la pandemia, sus recuerdos con Felipe Camiloaga, sus proyectos y la relación con su madre y su hermana. Además, ¿tendrá Kathy nuevos proyectos en televisión? ¿Te gustaría verla de vuelta? Para todo eso y mucho más, te decimos buenas noches a todos. Buenas noches, Kathy Salosny. Claro que sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Kathy Salosny. Qué gusto verte. Sí, igual, Eduardo. La última vez que nos vimos fue en mi restaurante. Exactamente. Disfrutando de las maravillas. Ya les voy a contar detalles de lo que es eso también. Fue hace algún tiempo, fue antes de la pandemia. Sí, fuiste un par de veces. Nos sacamos fotitos y todo. Decíamos en la nota que en esta conversación vamos a hablar de este libro. Un libro que yo tuve el privilegio de leer su primer capítulo, parte de su primer capítulo. Y que es de una valentía increíble. Yo desde ya comienzo saludándote y felicitándote por eso, porque encuentro que es impactante lo que haces en el libro. Vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de eso, sí, Eduardo. Te traigo la primicia, en realidad. Y de alguna forma cuando me llamaron para invitarme a tu programa, te agradezco estar acá por las pantallas de TVN, un canal que yo llevo en el corazón. Y es tu horario, que lo conoces también. Pero de verdad, cuando Eduardo Fuentes fue como que me hizo sintonía inmediatamente. Yo dije, sí, es con él con quien tengo que hablar por primera vez. De este libro que fue un proceso de más de dos años y mucho tiempo antes yo tenía este libro en mi cabeza y tenía esta idea de llevarlo a cabo. Y finalmente ya ver la portada en pantalla me puse muy nerviosa porque estoy nerviosa. Igual es un libro muy, muy honesto. Es biográfico, es mi historia de luces y de sombras desde mi infancia hasta los días de hoy. Y me atreví a hacerlo finalmente gracias al apoyo de Catalonia, detrás también de Gabriela García, que fue la recopiladora, la investigadora. Un libro que a mí incluso me fue sorprendiendo por las cosas que fui indagando, fuimos descubriendo con Gabriela respecto a mi padre, por ejemplo, con quien yo me separé hace tantos años. Bueno, él ya no está en este mundo. Entonces, sin duda que fue un trabajo muy intenso. Y qué querés que te diga, menos mal que me hice un psicoanálisis mucho tiempo antes y muchos años. Si no, no lo habría podido escribir, no habría sido capaz. Quiero que a propósito de eso, primero agradecerte la confianza. De verdad, a veces uno no alcanza a dimensionar el valor que tiene. Algo como lo que tú me dices es fantástico. Yo te lo agradezco a todo corazón. No sé cómo darte las gracias al respecto. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otras cosas también. La vida tiene luces y sombras. Pero permítanos una pequeña pausa, muy cortita. Y ya seguimos a través de las pantallas de BN. Buenas noches a todos. Cuando se trata de compartir y disfrutar, hay que estar bien acompañado. Yo tengo el compañero perfecto. Se llama Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia y que hoy nos sorprende con sabores intensos y agradables notas aromáticas para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. Prueba a sus sabores, apple, honey, fire, peach o black. Tú también podrás comprobar que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, bourbon done right. Salud. Bien. Ya estamos de regreso. Y luego te voy a dar a nuestros invitados. Tenemos una caquita con tres variedades de Evan Williams. Para llevarlo a Casa Tunquén. Exactamente, para disfrutar. Oye, tenemos un hashtag donde también usted puede comentar, opinar. Ya estaremos hablando de este libro, Biografía pura de Katy Salosny, que parte con un hecho tan impactante como un encuentro con la madre. Ya me vamos a contar esos detalles. Pero antes, y hemos mencionado el restaurante Casa Tunquén, en Tunquén obviamente, súper bien, yo fui, maravilloso, exquisito. Y la pandemia. Mira, fue muy doloroso tener que cerrar el restaurante como le pasó a todo el rubro gastronómico en Chile, en el mundo, en todas partes. Fue tremendo. O sea, un espacio de goce. Perdimos esa libertad de gozar. Creo que una de las cosas más dolorosas que he vivido en el último tiempo ha sido esta puta pandemia. Eduardo, o sea, estar con miedo, pensar en la muerte permanentemente, perder tu libertad, que el ser humano pierda la libertad, es paralizante. No puedes abrazarnos. No, es tremendo. Algo tan simple, cotidiano y mundano. Yo casi dos años no pude ver a mi mamá, si no podíamos viajar, nada. Se piensa que hace dos años, perdón, y recién estamos sacándole la mascarilla. Desde antes de ayer. Yo estoy con el síndrome de la cara vacía. De reconocer a la gente, ahora ya sin mascarilla. No, mejor póntela. Claro, en los casos era mejor modo pandemia. Pero de verdad, bueno, nos fuimos, claro, por suerte nos fuimos sanitos, debo reconocerlo, porque nosotros tuvimos mucho éxito ese único año que estuvimos abiertos, que fue el 2019. Nos fue estupendo. Entonces pudimos mantener un pequeño grupo, porque sabíamos que en algún momento teníamos que volver. Y cuando volvimos fue la locura. Fue la locura como los comensales, todo el mundo quería salir. O sea, para de gozar, ¿cachai? Entonces se nos repletó el restaurante y volvimos con más éxito todavía. Yo agradezco a cada una de la gente nuestros fieles comensales que van permanentemente a Casa Tumpe. Y está más grande ahora incluso. Está más grande. Aprovechamos en pandemia agrandar un poco más el quincho, de poner más mesas, porque siempre quedábamos cortos. Si teníamos como la fila del IFE afuera. Lleno de gente esperando mesa. Y eso es muy lindo. Porque además es un lugar muy único por la vista que tiene, la energía. Y la comida exquisita. Y tomando algunas imágenes. Se comen muy bien. Está la Katy. Está ahí. Se pueden tomar fotos con ella. Está el lugar precioso. Es parte de la carta, de hecho, la foto. Sí, foto con ella. Oye, mira, ahí está la casa. Qué preciosa. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que... Y más me encantan estas conversaciones con gente que es conocida, pero lo que les toca vivir a ustedes como gente conocida, también les toca vivir a la gente, a quienes nos ven. Tú también tuviste corta de lucas en pandemia. Muy mal. Tuviste que utilizar tu 10%, hacer uso del seguro de cesantía. La EPC. Darte cuenta que a veces... Mis ahorros. Aunque los necesitaran, no accedías a las ayudas del Estado. ¿Cómo viviste ese proceso? Fue súper, súper doloroso. Fue muy duro. Muy complejo. Muy solitario también. Porque yo me quedé sola. Me quedé sola en casa. Me quedé sin proyectos. Me quedé sin restaurante. Me quedé sin programa de televisión. Estaba en un proyecto televisivo. Estaba con una obra de teatro que iba a tener giras. Nada. Nada. Cero. Y sin liquidez. Yo dije, esto va a durar un rato. Lo que todos pensamos. Un año, año y medio. Dos años prácticamente sin liquidez. Eduardo. Fue brutal. O sea, yo me comí todos los ahorros. Todos. El EPC, como tú dices. Todos los 10% bienvenido. Era lo único que podía acceder. Exactamente. Además, siempre he estado sosteniendo y conteniendo a mi mamá y a mi hermana. Entonces, tú comprenderás que no fue fácil. Y esa ayuda ya no pudo seguir llegando como llegaba. Entonces, fue como muy por goteo. Y ahí arreglándonos como pudimos nomás. Pero bueno, finalmente siempre es posible reinventarse. Ahí empieza a surgir y a fraguarse la idea de partir. De salir de acá. De salir de Santiago. De Santiago. De estar más cerca de mi mamá. Mi mamá ya tiene 84 años. Estuvo muy enferma durante la pandemia. No por COVID, sino que por una fibromialgia del terror. Mira. Que tiene que ver con los miedos, ¿no? Se estaban muriendo sus pares. Esas primeras cuarentenas fueron tremendas. Las personas mayores, la pandemia les golpeó particularmente. Y los más chiquititos también. Sí, claro. Por el tema de sociabilizar. Pero yo he conversado mucho con gente mayor que me decía, claro, que me cierren seis meses cuando yo siento que me queda poco, es sentir que el agua se me va entre los dedos. Entonces, la angustia, además del desconocimiento, la angustia de sentir que a lo mejor puedes terminar tus días encerrados, es brutal, sin ver a tus seres queridos, sin saludar, sin decir te quiero. Que no sea a través de una pantalla. Fue tremendo. No, y ni siquiera a través de una pantalla yo podía ver a mi mamá y a mi hermana, porque ellas no son tecnológicas, son análogas. Claro, y ya no había como... Mi hermana algo fue aprendiendo, sí, se tuvo que aplicar porque no quedaba otra. Pero yo no las vi siquiera. Y llegué de sorpresa. Llegué con un amigo de sorpresa, Eduardo. Les digo por teléfono, les voy a mandar una comida, porque estaba con antojo mi mamá de tomar su pisco sour, ponte tú. Entonces tenía a mi ex socio Gonzalo Donoso, del macerado, le decía, bueno, ya voy a pasar por tu restaurante porque le voy a ir a buscar un pisco sour a mi mamá, pero no le vayas a decir que voy yo. La vez que pude ir, fui con un amigo, con el Toño, mi yunta. Partimos, pasamos a buscar la comida, el pisco sour y todo. Bajo, porque hay que bajar unas escaleras, y veo la ventana de la cocina y estaban de espalda las dos. Y les digo, ¡llegó el pedido! Y mi mamá se da vuelta, Eduardo. Casi le da un infarto, casi la mato en ese momento. ¿Qué estoy haciendo? Y mi mamá pega un grito. ¡Qué emoción! Y saben, me acuerdo, me vengan a llorar, porque te juro que fue ese abrazo, así, pero apretado, de volver a, ay, perdón, a juntarse, hoy fue tan bonito. No, no me pidas perdón, al contrario. Son súper importantes para mí ellas. Es que ustedes son las tres, son unidas. Bueno, ya les voy a contar lo del libro que ellos, como podrán entender. Pero esto que tú me relatas, ¿a cuánta gente nos le pasó? ¿Cuánto de los que nos están viendo ahora, acostaditos, en su casa, no esperaban ese abrazo, la contención del ser querido, de esa persona que ahí uno valora? Siempre lo tuve ahí, nunca le di el abrazo, nunca le dije cuánto la quería, la respetaba. Y tenga venido una pandemia, como un maestro de vida, enseñarnos lo que tiene que valorar. Bueno, hay un aprendiz, si no aprendimos, hay un antes y un después de esta pandemia. Todos tenemos una historia que contar, todos, transversalmente. De cualquier forma, todos tenemos una historia que contar. Y a mí lo de mi mamá y lo de mi hermana fue tan fuerte, tan poderoso, este reencuentro. Yo dije, yo me tengo que venir, yo tengo que estar con ella, tiene 84 años mi mamá. Quiero estar cerca de ella, demasiado tiempo perdido, que no lo vamos a recuperar, quiero venirme para acá. Y ahí empecé con la idea de, me costó a, de decir que me costó... Dejar Santiago, dice... Dejar Santiago, la zona de confort, mi casa, que me costó harto. Mi esfuerzo, mi primera casa, mi casa propia. Todo lo que eso implica también. Sí, todo lo que eso implica. El orgullo personal, claro. Entonces me costó mucho salir de ahí, además que me tuve que reducir. O sea, la idea también era una vida más austera, mucho más austera. En la playa es completamente distinto todo. Me reduje a un piso, empecé a regalar, a regalar, a regalar, a desprenderme. Yo dije, chuta, que lleve el ejercicio, porque libros, todo regalado, todo regalado. Ropa, muebles, de todo, regalé todo. Me desprendí de todo. Eran tiempos de mucha generosidad, fueron tiempos de mucha generosidad, después de la pandemia sobre todo. Había mucha necesidad. Ayudé a Arta Pymes también a través de mis redes durante la pandemia. Entonces sabía dónde estaban las necesidades. Y ese desprendimiento fue dirigido hacia esas necesidades. ¿Sientes, así como en la reflexión, que ese entregar y entregar cosas, ese buscar una vida más austera, como tú misma lo has dicho, tiene que ver con otras cosas, no solamente con eso, sino que también la vida en un momento... ¿Hace un llamado? ¿Cómo que nos enrelamos en algo que siempre estuvo ahí y no lo habíamos querido ver? Es que yo dije, ¿por qué tengo tantas cosas? Me pasó con ropa, por ejemplo. ¿Por qué tanta ropa? Yo hoy día uso tres piltras. Este es mi vestido de toda la vida. Mi querida Javi me dice, pero mami, porque me dice, mami, me dice, pero una vez más sí, lo amo, además que es feminista. Y claro, color verde. Es feminista. Porque además, si tú lo piensas, ¿y por qué tendría que ser uno distinto, nuevo? No, y todo lo que implica, además, con una crisis hídrica, todo lo que uno empezó a leer en pandemia, con sequía, qué sé yo, lo que más gasta agua es la ropa. ¿Cuánto se puede reutilizar? ¿Cuánto empecé a reutilizar de nuevo? Yo tengo ropa de los años 80. Que la empecé a rescatar, a rehacer cosas, a reutilizar cosas. Y ese ejercicio es como un regocijo para el alma. Oye, y después de ese abrazo con tu madre, con tu hermana, en esa entrega del pisco Sauer, ¿se dijeron algo? ¿Se prometieron cosas? Que no nos podemos volver a separar nomás, o sea, hay que aprovechar el tiempo. Porque a mi mamá mucho más tiempo no, y es una realidad. Y eso, ella tiene conciencia de ello, y te lo plantea, te lo dice, lo conversamos. Lo hablamos. ¿En Chile uno no habla de esas cosas? No, 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 pero mi mamá lo dice así, ya está. Y es obvio, es lógico, hay una lógica, ¿no? Sí, pues. Goza de buena salud, hoy día está súper bien. Bueno, le dio COVID. En fin, igual, pero bien, súper bien, porque es muy sana. A mi hermana también le dio COVID, pero estaban con todas las vacunas, entonces no pasó nada. ¿Y tú? Y casi al final también. ¿También? Sí, a pesar de que nunca estuve a favor del pase de movilidad y ese tipo de cosas, porque me parecían poco democráticos. Lo veía también en el restaurante, los lugares de entretención, donde estaba el goce, eso que perdimos por tanto tiempo, ahí estaba la obligación, el castigo. A mí nunca me gustó eso, pero bueno, ya está, ya fue, tuvo su momento. Y nada, pues hoy día uno valora, yo valoro otras cosas, Eduardo. Valoro, bueno, siempre, nunca fui muy ambiciosa tampoco, siempre he sido bastante austera dentro de todo. Entonces, siempre quise estar en la playa, siempre. Y ahora se dieron las clases, se alinearon los astros. Y bueno, esta pandemia tuvo esa luz. Yo coincido contigo, si la pandemia no nos dejó una enseñanza, si uno lo ve también como un maestro en la vida, es un fracaso absoluto. Si aprendemos algo de esto que vivimos, esta mierda que vivimos todos los años, yo creo que podemos avanzar. Quiero conocer más de esa relación que tienes hoy día ya viviendo en la playa, cerca, no en la misma casa, cerca de tu madre. No, juntas pero no revueltas. Exactamente. Porque mi mamá cuando se recuperó y empezó a ser hincha pelota, yo dije, ah, está bien. Ok, claro. Si está bien. Bravo. ¿Cómo se ha dicho? Ni muy cerca que te quemen, ni muy lejos que te enfríen. Sí, es que somos, mira, las dos somos de carácter súper fuerte. Las dos. Ella es súper intensa y yo también muy intensa. Entonces, y tenemos nuestras discusiones y vaya que las tenemos y nos decimos las cosas cara a cara. Pero el amor está intacto. Pero sí, o sea, es que es necesario también, o sea, es necesario decirse las cosas. Te propongo lo siguiente, a propósito de esa frase, es necesario decirse las cosas. Tú nos has contado que has hecho un viaje muy extenso, terapia, una revisión de tu propia vida para poder llevar a un texto la situación de abuso que viviste en tu infancia, tú y tu hermana. A propósito de un caso de un tercero, de otra niñita, de una investigación, de la PDI. Esto está plasmado en el libro del cual vamos a hablar al regreso de la pausa. Por favor, no son ni dos minutos que nos vamos a separar de usted. Quédese con nosotros, escuche lo que nos va a contar Katy, porque de verdad creemos que lo que ella ha hecho a través de este libro es para ella, pero también para muchas personas que están viviendo situaciones similares. Hacemos la pausa y ya regresamos. Cuando se trata de compartir y disfrutar, hay que estar bien acompañado. Yo tengo el compañero perfecto, Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia que hoy nos sigue sorprendiendo con sabores intensos y agradables notas aromáticas para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. Prueba sus sabores, apple, honey, fire, peach o black y comprueba que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, bourbon downright. Salud con Evan Williams. Y como siempre, nuestros invitados tienen un presente. Sí que sí, mira esta cajita con tres. Mira, pero qué joyita más. Evan Williams para ti. Qué bonita la presentación. Bonito, ¿no? Apple. Apple. Tú hablas bien el inglés. Bueno, es que Evan Williams amerita eso y mucho más, así que se lo dejo ahí en su mesa. Katy Salosni, que nos acompaña el día de hoy. Y nos vamos a meter en Honduras, nos vamos a meter en esto que yo leí el primer capítulo, parte del primer capítulo de tu libro, que se lanza pronto a la venta. Sí, el 22 de octubre. Y es un mazazo. Relátanos ese encuentro que tienes con tu madre para hablar de un tema y de cómo llegas tú a enterarte de una investigación, por favor. Sí, bueno, primero contarte por qué el título que tiene que ver con ese encuentro. Ajá. El título del libro, El abuso no es un espectáculo, tiene que ver con una carta que yo envía a los medios. En el año 2005, cuando se filtra, cuando estaba en plena transición el sistema judicial. Correcto. Cuando se filtra el proceso de investigación que se estaba llevando a cabo hacia mi padre y nosotras con mi hermana, haciendo de testigos, porque nuestros casos habían prescrito, nunca hicimos denuncia nosotros. Pero a partir de un caso de una niñita, esto está en la prensa, está en todas partes, porque fue noticia, pero fue noticia de espectáculo. Se filtra esto a la prensa. Y yo un día, yendo a la radio, trabajaba en la radio romántica, en aquel momento, voy llegando a la radio y se me viene encima la farándula dura, compadre, ¿te acuerdas? En ese momento que había muchos noteros y caras. O sea, una avalancha de gente con micrófonos y cámaras. ¿Y qué fue lo que te hizo tú? O sea, unas preguntas horrorosas. Esa fue una vejación la que yo viví. Una vejación. Fue de una violencia, Eduardo. Fue volver a revivir el abuso de la peor forma. Y fue muy aterrador, además. Después de ese hecho, yo me encerré en mi casa. Y un gran amor que yo tenía en ese momento, le digo, necesito que me ayudes a redactar una carta, porque esto no puede quedar así. ¿Cómo puede estar en el mundo del espectáculo? Una situación de abuso. Estamos hablando de una niña de ocho años, porque nosotros estábamos siendo testigos, porque estaba acusado de abuso de otra chiquitita, de otra familia. Yo no tenía contacto con mi papá hace años. La PDI llega por ese caso. ¿Cómo es posible que hagan una cosa como esta? El abuso no es un espectáculo. Y así titulé esa carta. Y la mandé a todos los medios un día domingo. Y aparece al día siguiente, el día lunes. Yo me acuerdo que prendo la tele, y a la primera que veo, Carola Urrejola, con Marcelo Comparini, que hacían un programa en la mañana. Creo que era en Canal 13. ¿Con Iván Blenzuela, por la universidad? No, era conmigo. Es que de manera conductora, a lo mejor, lo estaba reemplazando. Yo creo. Bueno, pero finalmente sí. Pero finalmente era un programa en la mañana. Y la Carola es la que dice, porque muestra la portada de LUN, donde sale mi carta, sale una fotografía mía, el abuso no es un espectáculo. Y ella dice unas palabras tan certeras. Dice, esto es un aprendizaje para todos nosotros. Y nosotros nunca más vamos a poner en pantalla temáticas como esta, tal como lo está diciendo en esta carta, que con mucho respeto, le digo a Catherine que la felicito. La felicito por lo que pone en esa carta. Esa carta está en el libro. Y bueno, y nunca más, nunca más salió porque este proceso siguió, pero ya estaba en la crónica roja, estaba en la crónica policial. No estaba en farándula, no estaba en espectáculo. Te fijas, había un morbo espantoso. Entonces, ese es el origen del título. Bueno, pero antes de esto, claro, yo me junto con mi mamá para decirle que la PDI había llegado a mi casa y que qué le parecía a ella. Entonces, me dijo, pero me dice, pero ¿cómo? ¿Otra vez con el tema? ¿Por qué no cierras el capítulo de una vez? Me dice. Entonces, le digo, ¿cómo que lo cierre? Pero sí, si a todas nos ha pasado algo como eso. O sea, perdón. Qué brutal es. ¿Perdón? Bueno, sí. O sea, como naturalizado, ¿no? Claro. Sobre todo mi mamá, de otra generación, con mayor razón aún. Parte de él. Entonces, yo le dije, déjame decirte que te casaste con un pedófilo. Fuiste tú la que no dio vuelta a la página. Entonces, ahí empieza el reencuentro con mi madre. Y ahí tuvimos una conversación. Todo eso está en el libro. Hay una parte, perdona. Sí. Hay una parte de ese encuentro, de esa conversación, donde tu madre primero dice esto, que es brutal, porque, claro, retrata una forma de vivir que tenían las mujeres. Sí. Y que la siguen teniendo. Claro. Bueno, claro, lamentablemente así. Pero luego avanza tu relato en el libro y tú, hay un momento que ella se pone a llorar. Sí. Y tú le dices, para de llorar. Sí. O sea, no nos quedemos en ese estado de la pulsión de la emoción y volvamos aquí al presente de lo que estamos conversando, tú y yo, madre e hija, en la adultez, y tu hermana también, que no estaba ahí, pero era parte de la conversación. Sí, claro, porque finalmente aquí era una oportunidad, a pesar de todo lo doloroso, lo complejo, lo jodido que es ser víctima de abuso, porque no es menor. Pero aquí, aquí lo que había que ver era una oportunidad para hacer justicia a través de esta niña, por mi hermana, por mí, por todas. Claro. Y tantas que no conozco y que vivieron esta situación. Y mi mamá entendió eso. Y mi mamá... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se carga con mucha culpa, Eduardo. Imagino. Porque hay cómplices pasivos en el abuso, cuando es al interior de la familia. Hay cómplices pasivos. Inconscientemente, o conscientemente también, o pasivamente. Entonces, se carga con mucha culpa. Yo le dije, no quiero que cargues más con esa culpa, porque lo que nosotros tenemos que hacer ahora es actuar por la Marisol, por esta niña y por todas las que vendrán. Y ahí mi mamá hizo... ¿Por qué reacciones? Hizo... O sea, claro, hubo una reacción en ella que fue notable y que yo la admiro porque otra se para de la mesa y se va, porque no resiste la culpa, porque no es capaz de reconocerlo, porque no es capaz... ¿No? Ella se redime de alguna forma. En ese momento, sí me dice, tienes razón, hay que hacerlo. Y a partir de ese minuto empezamos, nos agarramos las tres de la mano e hicimos este camino juntas, que no fue fácil, porque ir a declarar, ir a declarar, Eduardo, y escuchar el relato de mi hermana, porque yo estuve ahí presente, el mío propio, ¿no? mira, las que somos víctimas de abuso, los que somos víctimas de abuso también y que nos fue pasando con Gabriela García, con quien hicimos esta recopilación del libro, uno tiene una memoria fragmentada. Es un momento. Sí, porque, porque, primero, vas bloqueando, por eso te digo, menos mal que me hice un psicoanálisis, porque yo en el psicoanálisis fui desbloqueando, desbloqueando, situaciones. ¿Puiste armar la historia? Sí, claro, empecé a armar la historia en mi cabeza y lo que me, yo tenía borradas situaciones que había vivido o que había vivido mi hermana de la que yo había sido testigo, por ejemplo. Esa memoria fragmentada después sigue existiendo de alguna forma, entonces cuando, cuando vuelvo a revisitar mi historia al confeccionar esta obra, fue súper complejo, fue súper duro, porque Gabriela, que es periodista, que es investigadora, me empieza a hacer preguntas y yo de pronto no tengo memoria, porque emocionalmente te empiezas a bloquear, ¿no? Y entonces la mente también, ¿no? Esa memoria fragmentada también está en el libro de alguna forma y es bonito, es un relato porque vas de atrás para adelante, en fin, es un relato muy delicado, pero hay un proceso de sanación también en eso, ¿no? Y hay cosas que es mejor también olvidar, qué impactante eso, me llama mucho la atención, he tenido la oportunidad de entrevistar muchas veces en el programa que hacía anteriormente, a víctimas de abusos de diversos tipos, ¿no? Y es muy recurrente esto de olvidar algunas cosas, y me llamó la atención una vez que alguien me dijo, no porque no lo recuerde, no siento su cicatriz, porque está ahí presente, está doloroso, y bueno, cada quien tendrá los métodos de ir cerrando los círculos, ¿no? Y este libro que tú estás presentando ahora, tú lo has dicho, ¿no? Es por ti, es por tu madre, es por tu hermana, pero también es por la gente que nos ve, esto que lamentablemente no ha terminado, están ocurriendo, las estadísticas que probablemente usted ya está viendo en pantalla, son crueles, el abuso sigue presente de manera sostenida en Chile, el abuso sexual está muy presente. Y tiene una dimensión muy devastadora para quienes lo hemos sufrido, y si no hay justicia, si no hay reparación, si no hay un proceso, por ejemplo, como el que yo me hice, psicoanalítico, o en fin, es difícil, es muy difícil poder seguir con la vida, incluso. Entonces, la invitación es hablar del tema. Mira, yo trabajo hace muchos años en la Fundación para la Confianza con mis héroes contemporáneos, como les digo yo, José Andrés Murillo, Hamilton y Cruz, que ahí también ha sido un proceso también de sanación junto con ellos, ¿no? Ellos son también, ellos han tenido su propio proceso, hay un antes y un después del caso Garadima, o sea, finalmente el Papa termina pidiéndoles perdón, después de cuántos años después, ¿no? Ellos también hicieron su propio proceso también de sanación. Entonces, y siempre hablamos de lo tribal, creo que es que siempre va a haber alguien al lado que te va a poder escuchar y que te va a poder entender, porque cuesta mucho verbalizarlo, porque tú crees que solo a ti te está pasando en ese momento, o no logras entender, o yo estoy siendo partícipe de lo que me está pasando, soy yo la culpable de lo que a mí me está pasando, ¿lo estoy provocando yo? En fin, es muy complejo, tiene muchas capas, pero la invitación siempre, yo digo, es a verbalizar y tú sabes con quién puedes hacerlo. Eso sí, uno lo sabe y ya una vez que lo verbaliza, que yo también lo cuento en el libro, cuando fue la primera vez que lo hago, que no lo voy a contar ahora porque es un rito muy fuerte el que se llevó a cabo en ese momento cuando tenía como 15 o 16 años. Eso es el principio de un proceso también que puede ser muy poderoso en términos de sanación, Eduardo. Hay una cosa que siempre escucho respecto a los casos de este tipo, cuando la gente de alguna manera en sus opiniones enjuicia a quien está haciendo la denuncia. ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué no lo dijo? Mira, ahora ven a hablar. Yo creo que están personales los tiempos y cada quien sabrá en qué momento está preparado para hacer este rito que tú dices y decir lo que necesites decir. Por eso es tan importante el llamado a verbalizarlo. La ventana de tiempo es fundamental para poder hacer una denuncia seria, formal y buscar justicia en ese ámbito. Sí, yo creo que es tan fácil decir, pero como habla ahora después de tantos años, perdón, o sea, cada cual tiene su tiempo, cada quien tiene su propio tiempo, como te hablaba yo de la memoria fragmentada, de los bloqueos mentales. Si uno bloquea, las imágenes pueden aparecer 17 años después o 5 años después o nunca más también. Entonces, y de ahí a tomar la decisión y de ahí a empezar a verbalizar y de ahí tiene una dimensión muy devastadora quien sufre, quien es víctima del abuso y eso es real. Entonces, creo que hay que quedarse calladito respecto a los tiempos de cada quien. Ser muy respetuoso de eso. Y hay que ser muy respetuoso porque quien no lo ha vivido no tiene idea de lo que se trata. ¿Sientes tú, Catherine, que esa experiencia de vida, dicho de otra forma, ¿tu vida sientes que habría sido distinta hoy de no haber vivido eso en tu infancia? Mira, yo cuando cuando estaba terminando mi proceso psicoanalítico hubo algo que salió muy honesta y profundamente de mí estaba cerrando ya ese ciclo que de repente chuta, y esto era entonces porque uno tiene la sensación de que vas a ser la mujer más feliz del mundo, que nunca más te va a pasar nada. Mentira. No, ya eres adulta, querida, hágase cargo porque ya su historia dejó de ser una excusa. Cuando tu propia historia deja de ser una excusa porque tú te puedes ir quedando atrapado, enquistado, no perdonar nunca, seguir en el dolor permanente, ahí en el pozo, me siento bien aquí, es mi zona de confort, porque sin duda que lo fue en algún momento, el dolor, la pena, la rabia, sin duda que fue una zona de confort, era lo conocido, era lo aprendido, yo tuve que desaprender, revisitar, reparar, en fin, perdonar nunca, hay cosas que son imperdonables, como el abuso, por ejemplo, es mi opinión y es mi manera, absolutamente valida, pero si hay otro tipo de reparación, entonces ya, la historia ya deja de ser una excusa, ya estás adulta, vaya, siga por delante, la vida no es fácil y no va a seguir siendo fácil, pero ya está, hágase cargo de usted misma nomás, pero ya no tengo excusa, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, absolutamente, absolutamente, yo me quedo porque le doy vuelta a la frase que acabas de decir que tu historia ya no es una excusa porque es una frase muy power, muy potente, o sea, ¿cuántos de nosotros nos cargamos con esa excusa siempre, yo por mi historia no, ya no, no es, y ahí hay un vacío y es tirarse el vacío de nuevo, empezar a vivir la vida de una manera distinta desde otro lugar y desde un lugar más amoroso también porque se sufre mucho, se sufre mucho por la rabia y por el odio, yo pasé por todo eso, hoy día no lo tengo. En esos minutos de rabia, en esos peores momentos, ¿cuál era tu reacción? ¿Cómo la canalizabas esa rabia? ¿Con los demás? ¿Te desquitabas con terceros? ¿Pateabas? ¿Rompías algo? No sé. Sí, yo creo que castigué mucho a mi madre, castigué mucho a mi madre, eso es algo que también, es algo que, como que me empecé a dar cuenta más ahora cuando estaba en este ejercicio de escribir el libro, y ya, y pido perdón por eso, ahí sí, porque tal vez fue necesario desde el momento en que yo lo estaba viviendo, ¿no? Porque hubo abandonos, porque pasaron cosas, en fin, pero no me gusta verlo, cuando miro hacia atrás no me gusta ver esa Katy como más castigadora, más, más, pero bueno, también fue parte de mi proceso. ¿Tu madre lo entendió? Y mi madre, yo sé que lo entiende, sí, nosotros hemos hablado todos estos temas, Eduardo, imagino, yo cuando, yo le pedí permiso a mi mamá y a mi hermana para contar también la historia de ellas en este cruce, ¿no? en este cruce del abuso que las tres finalmente sufrimos, en tantos escenarios, porque no solamente el abuso sexual al interior de la familia, hay otros escenarios también en el trabajo, ser mujer no es fácil, este también es un libro que tiene que ver con el ser mujer, que no es fácil, ¿no? Porque el abuso tiene muchas formas, Eduardo. A mí me surge esto de escribir el libro, a ver, años que siempre quise hacerlo, pero cuando viene lo del Me Too, después el estallido social con el movimiento feminista Bravo, instalado, claro, las tesis que cruzó fronteras, que todas las mujeres transversalmente hasta los 60, 70 años empiezan a reconocerse abusadas, a ver, de lo que está hablando este colectivo, lo tribal, de nuevo, ¿no? Eso fue muy poderoso lo que provocaron ellas, a nivel mundial y en tantas edades. Chuta, yo también lo viví. Solo las mujeres sabemos lo que es cargar con un abuso ancestral en el que hemos estado, un abuso en la desigualdad, en la falta de oportunidades. Yo las he tenido, yo he tenido oportunidades, soy una agradecida de eso, pero también ha sido gracias a mi público que me ha acompañado también a lo largo de mi carrera también, pero el tema del abuso en la mujer también tiene una dimensión mucho más compleja y más amplia que no únicamente el abuso sexual. Eso es lo que te quiero decir. Sí, absolutamente. Entonces este libro también apunta a eso. Es, suena como paradójico, ¿no? Que en un mundo que ha venido avanzando en términos de disminuir esa brecha entre hombres y mujeres, incluso esa brecha sea así de poderosa y de dolorosa para tantas mujeres que nos ven. Tú recién dices algo que, yo sé que no lo dices con ese interés, porque tú dices yo tuve oportunidad y las agradezco. Entonces las mujeres nos deberían agradecer tener oportunidad. Eso es derecho tener oportunidad. Es verdad lo que estás diciendo. Sí, porque tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Uno se busca los espacios, los gana y sin embargo, a pesar de haber tenido tus oportunidades, tú también tuviste que luchar contra muchas injusticias que hay en medios como este, como el de la televisión donde estamos ahora y es bueno hablar de la soga en la Casa del Horcado porque la televisión ha sido tremendamente injusta con las mujeres también. Muy injusta. La televisión chilena. O sea, nosotros siempre hemos tenido una fecha de caducidad. Totalmente. Todas las mujeres que estamos hoy en pantalla y que han estado y las que vendrán, siempre tenemos esa sensación de que hay una fecha de caducidad que tiene que ver con el envejecer, con cumplir años, con que te salgan canas, con engordar o tener arrugas. Mira lo que estoy diciendo. Ridículo, pero cierto. Pero es así. La realidad es así. Entonces, eso también está en mi libro. Hay episodios que yo relato que viví en televisión con todo lo que yo amo en la televisión porque ha sido mi salvavidas, porque es donde he expuesto todo mi talento, mi compromiso, mi cariño, en fin, mi expertiz, mi experiencia al servicio de las comunicaciones, de ejercer un rol social en la tele. pero siempre ha habido una batalla. Siempre ha habido que libran una batalla que no es la que libran los hombres. Porque tú puedes no tener pelo, puedes tener canas. Si a uno le dice que sientan bien las canas, a la mujer no, pero cómo andar con canas, que se tiña, que hay unas exigencias, cánones, una cosa muy especial. Y es bueno hablarlo, es bueno decirlo de alguna manera también liberar. Porque cuando uno, tú y yo amamos la televisión, pero no es la televisión porque la televisión es una entelequia, es gente que ha hecho televisión, es gente que ha tenido un seteo de su cabeza errado y que tenemos que cambiar. Sí, hay un, yo siempre hablo de la industria, de la industria cómo instala, cómo ha querido instalar a la mujer. Y siempre hay una, es desde la forma más que del contenido. Tú hablas de un empoderamiento light en algunas de tus entrevistas que han querido en la televisión poner a una mujer con un empoderamiento light. Nada contra las personas que lo ejercen. No, no, no. Pero ojalá sean casadas, ojalá tengan hijos y ojalá que no sean feministas y muy flacas y todavía jóvenes. Permíteme un segundo, permíteme un segundo porque esta conversación está muy buena, está muy interesante. Quiero antes, antes hacer solo un paréntesis porque tengo que darle un buen consejo a ustedes que nos ven día a día. Reliza tus mantenciones a cero peso. Escuchaste bien, cero peso. Uno parece que se equivocó, está hablándole cero. No, es verdad, no me equivoqué, ni yo ni el que escribió esta publicidad, ni nada. ¿Cómo van a estar ustedes con estas mantenciones a cero peso? Es maravilloso, es maravilloso. Parece que fuera mentira, pero es verdad. Si compraste tu Nissan desde el primero de abril del 2021 o 2022, tienes mantenciones a cero peso. Revisa las condiciones y agenda tu obra en Nissan.cl. Cero peso, tal cual, cero peso. Hay buenas noticias también en la vida que hay que compartir. No, pero si la vida es de luces y de sombras. Oye, el libro, yo lo dije al comienzo, he leído el primer capítulo, parte del primer capítulo del libro. Hoy día estamos mostrando por primera vez la portada del libro. Tú has dicho que es un libro de luces y sombras, que hablas de este episodio, hablas de tu paso por televisión, hablas del amor también. Por supuesto. ¿Sí? De los malos y de los buenos amores. De los malos y los buenos amores. Hay un relato de un gran amor que tuve que es muy, es súper íntimo, pero quise contarlo igual porque creo que ha sido uno de los amores más lindos que yo he tenido. Prefiero no develarlo, prefiero que lo descubran en este libro. ¿Es un amor de los más lindos en qué sentido? ¿En el momento en que llegó, lo que representó, lo que significó? Todo, todo eso y más. Fue un hombre muy contenedor conmigo, fue un hombre muy incondicional. Chuta, yo no conocía la incondicionalidad en el amor, con él sí. Fue una relación muy particular que yo la... la describo de alguna forma en el libro y soy una mujer que siempre lo... siempre voy a amar a ese hombre por cómo fue conmigo, cómo me respetó a propósito de tantas cosas. Entonces, una vez me dijo él te pido perdón por mi especie. Le dije, no, tú jamás puedes, jamás digas eso, tú jamás digas eso. pero él entendía tanto esto del abuso y tanto así que aceptó la relación en los términos que fue esa relación. Y fue muy linda. Qué importante eso. Sí. respetar lo que el otro te plantea, de la manera que te lo plantea, sin entrar en ay, ¿por qué tengo que entenderte? Sino que al contrario, entendámonos, ¿no? Un acuerdo mutuo. Y desde la libertad, que es lo más difícil. Desde la libertad. Por Dios, que es difícil ser libre en pareja. por todas esas cosas enquistadas, ¿no? A propósito de la historia que nunca te terminé de responder. Yo no habría, a mí no me gustaría haber tenido otra historia que la que tuve para ser la persona quien soy hoy. Y la de ayer también y la de antes. Correcto. Y en fin. Haciéndose cargo de... Sí, absolutamente. Estamos donde estamos por lo que vivimos. Sí, por supuesto. Es lo que nos tocó. Oye, Katy, y en ese contexto del amor y de cómo la sociedad o la televisión te juzga también en tu paso. ¿Le costó entender a aquellos que te seguían, a aquellos que te veían, que tú no ibas a responder a ese canon de una mujer que sí, que se enamora, que se casa, que tiene hijos, que...? Fue un camino más bien solitario. O sea, mi camino en el proceso de psicoanálisis fue solitario. Mi camino a decir que no porque alguien me dijo alguna vez en este mismo canal hace muchos años atrás, no, es que te vas a tener que poner pechuga porque yo me voy a poner pechuga. A mí me gusta a mí no pechuga. O sea, ¿cuál es el problema? Me lo dijo una mujer. ¿Una mujer te dijo? Sí, y me dijo es que tienes que ponerte igual que fulana, fulana, fulana. No voy a decir quiénes son, pero si cada una hace con su cuerpo lo que tiene ganas de hacer, yo no tengo ningún problema. Pero no tienes una imposición. Yo no me voy a poner pechuga ni voy a usar un mine como me están pidiendo porque no me gusta. Entonces, punto. O alguien que te diga por acá, por el sono, ya, pues no hables tanto. O sea, ella, la feminista, cosas de ese tipo, ¿no? Te decían eso por el sono. Sí. Entonces, ¿qué tele te tocó vivir, Katy, con ese tipo de evidencia? Bueno, son casi 40 años de televisión, imagínate, y así todo sobreviví. Y lo pasé la raja. Yo lo pasé el descueve en televisión. A mí me gusta el oficio de la tele. Y tuve momentos maravillosos en televisión. Maravilloso y chuta que lo pasé increíble. Bueno, si la televisión tiene eso, esas cosas, ¿no? Como todo, creo que en todo orden de cosas, usted va a vivir situaciones parecidas. Le voy a contar algo, algo muy interesante y ahora vamos a ir contando de este libro. Hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio, en la industria de la alimentación, las sales solares fundamentales y las energías limpias y el litio, la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Lo contamos acá en Buenas Noches a todos. Fecha de lanzamiento del libro, no me lo diga todavía porque hacemos, esta sí que es la última pausa de la noche, ¿sí? ¿Confirmado? ¿Sí? Última pausa de la noche y regresamos junto a Katy Salosni en Buenas Noches a todos. De reveso en Buenas Noches a todos, junto a Katy Salosni que nos está contando una historia apasionante de su existencia con una energía y unas ganas envidiables. Yo de verdad admiro mucho la templanza que tienes para relatar. Bueno, hay una terapia de por medio, hay un crecimiento espiritual, individual, hay ganas también, ¿no? De avanzar. No, y vengo con la energía de la playa. Amás. Entre algarrobo, tunquén, te dijiste ahí, pero todo el cuarzo que está escondido en esa tierra se metió. Mucho cuarzo. Fecha de lanzamiento del libro, ¿cuándo la gente lo podrá encontrar en las librerías? Mira, vamos a hacer la presentación del libro el día 22 de octubre. Esto va a ser en el FAS, que es el Festival de Autores de Santiago. Perfecto. Que es súper importante donde van editoriales de Chile, súper, y ahí Catalonia también conmigo para presentar este libro. O sea, a partir de ahí ya podría estar disponible en librerías. En librerías, sí. Y probárense porque va a ser un libro que va a dar que hablar. Ay. A ver, Katy Salosni, pongámonos de pie. Yo sé que te gustan los vinos. Bueno, ¿te gusta el vino como un ser humano? Ay, me entiendo, tiene un rico vino. Ábrelo tú mismo. Sí. Este es un regalo que nosotros hacemos con mucho sentido porque tiene que ver con emprendimientos. Estos son vinos artesanales de pequeños productores. me encanta y Carmener. Sí, pues, tú puedes encontrar en arroba Red del Vino a todos estos pequeños agricultores o en www.reddelvino.com A mí también me mandaron uno, está delicioso. qué bueno. Es el trabajo de pequeños productores para que tengas ahí un vino perfecto y lo puedas compartir. Yo hice un vino alguna vez. ¿Tú tuviste un vino? me acuerdo. Lo único que me faltaba era un libro. Y eso que ni siquiera hablamos, lo que se dijo de Ricky Martin y esas cosas. No, bueno, eso es otro capítulo. ¿Está en el libro? No. Vaya, qué bueno. Nunca está. Quiero, déjame darte un abrazo. Muchas gracias por la nobleza venir a contar. No, gracias por el espacio, sabía que no era contigo. Muchas gracias. Yo te lo supe. Qué rico que seas. Bueno, nos despedimos ya. Muchas gracias a todos. Sigan en la sintonía de TVN. Nosotros nos vamos a quedar aquí con Katy charlando todavía un rato. Chau. Chau, que estén bien. Chau. Chau.